Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en el inicio de la semana Sunshine Super Mario Sunshine Y hoy estamos aquí, vamos a continuar El episodio 2 de Super Mario Sunshine El episodio anterior La dejamos, estamos justo aquí Donde estábamos El episodio anterior Y Creo que tengo que hacer Bueno Bueno, vamos a entrar ahora mismo Al primer nivel Monta blanca Y ahí está Y ahí está Y vamos Y vamos aquí Agua Duki Duki En este episodio espero Acaba Pasar más o menos El primer nivel Ya Ahí está ¿Qué es eso? Jesús Muy bien ¿Y dónde está yo Mario? Creo que está por acá No, no puedo pasar ¿Dónde está entonces? Aquí Aquí Por ahí Listo No, estoy acá No, no, no No, no, no Está ahí, está ahí Está lanzando Vuelos de lobo No sé No sé ¿Qué es eso? 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 a ver si aquí le puedo dar clic pero por qué se llama esta cosa se está volviendo el juego o algo no, ni mal hay salto Los Toads. La verdad entiendo por qué en la edición anterior los Toads no hicieron nada. Con el Shadow Mario de los que está aquí. Otras ya está ahí, no sé. Vamos. Y ahora se decínselo bien por aquí ahora. No. 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 Y ya está. Ahora voy aquí y casi llegamos. Un. Y no vamos a seguir. Bueno. Por aquí. Y justo por acá. No. 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 De aquí puedo captar, bueno, ya salió la plata, no puede ver. Y de la nada aparezco ahí. Ay, que bien esas cosas, no, 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 no. No tiene sentido que me desvale porque no hay nada. 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 Ok, bueno, voy a investigar qué hago. Vamos a ir dejando el episodio por aquí. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Este es el inicio de la Semana Sunshine. Adiós. No hay nada. No hay nada. No hay nada.